El plan era seguir hablando sobre razas extraterrestres hostiles, pero siento que al igual que no hay luz sin oscuridad, no todas las razas extraterrestres pueden ser hostiles, así como dentro de las mismas razas consideradas como hostiles, no puedan haber seres benevolentes. La siguiente no es una raza extraterrestre propiamente dicha, ya que es probable que sea un remanente de las antiguas civilizaciones humanas que siguieron un camino evolutivo diferente al de la humanidad de la superficie. Mis queridos amigos en esta ocasión les presento los Telosianos, habitantes de la tierra hueca, bienvenidos. Descritos como humanoides altos y rubios, los Telosianos son considerados por muchos como los últimos supervivientes de las civilizaciones humanas perdidas en la tierra. Hay quienes dicen que son los sobrevivientes de los cataclismos que hundieron a la Atlántida y a Lemuria, mientras otra escuela de pensamiento cree que son mucho más viejos que eso. Su nombre deriva de la antigua palabra griega Telos, que significa fin o propósito. La descripción más famosa de esta antigua raza se encuentra en los póstumamente publicados diarios del almirante Richard Byrd, mismos que describen una expedición secreta al polo norte, donde fue llevado hacia una morada subterránea de una raza avanzada, con características físicas nórdicas. Aquellos seres le mostraron al almirante la maravillosa tecnología de esa sociedad y también conoció al líder de estas avanzadas razas subterráneas, quien supuestamente dijo, almirante, te hemos dejado entrar aquí porque eres de carácter noble y bien conocido en el mundo de la superficie. Estás en el dominio de los ariani, el mundo interno de la tierra. Te diré por qué te hemos convocado aquí. Nuestro interés comenzó justo después de que tu raza explotó las primeras bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en Japón. Fue en ese alarmante tiempo que enviamos nuestras máquinas voladoras, los Fluge el Rat, al mundo de la superficie para investigar lo que tu raza había hecho. Nunca antes habíamos interferido en las guerras de tu raza y en las barbaries, pero ahora ya sabemos que ustedes han aprendido a manipular con cierto poder la energía del átomo. Nuestros emisarios ya han entregado mensajes a los poderes de tu mundo y sin embargo no lo han tomado en cuenta. Ahora tú has sido escogido para atestiguar que nuestro mundo existe. Ves, nuestra cultura y ciencia están muchos miles de años más allá de los de tu raza almirante. Si bien sigue habiendo controversia sobre la veracidad de los diarios del almirante Bayer, hay un número de encuentros con representantes de una avanzada raza humana. Una ciudad subterránea muy grande llamada Telos, se argumenta que se encuentra debajo del monte Shasta en California y ha sido descrita por individuos quienes han viajado a esta ciudad ya sea físicamente o a través de otros medios, ya sea telepatía o viajes astrales y así lo han atestiguado. El prominente investigador ovni Bill Hamilton afirma haber conocido representantes de Telos, quienes le describieron la avanzada tecnología y estructura de Telos y su conexión con la antigua civilización de Lemuria. Es así que Hamilton describió a una Telosiana, Bonnie, actualmente conocida como la princesa Sharula Aurora y su familia en la siguiente manera. Sharula Drogs, nacida en la ciudad subterránea de Telos ubicada en el monte Shasta, California. Ella salió a la superficie en el año 1960 y ahora vive en Santa Fe, Nuevo México, con su esposo Childe. En los años anteriores a su mudanza a Santa Fe, la conocían como Madame Shasta o como Bonnie. En su boletín, Sharula escribió sobre una vida en Telos y acerca de otras ciudades subterráneas que existen en la Tierra. También escribió sobre el Maestro Ascendido, alto y sacerdote de Telos llamado Adama. Bonnie relata que su gente usa máquinas de taladros para cavar túneles en la Tierra. Estas máquinas perforadoras calientan la roca hasta la incandescencia y luego la vitrifican, eliminando la necesidad de vigas y soportes. Un tubo de túnel de tránsito es usado para conectar las ciudades que existen en varias regiones subterráneas de nuestro hemisferio. Los tubos de los trenes son propulsados por impulsos electromagnéticos hasta velocidades de 2.500 millas por hora. Un tubo conecta con otra de sus ciudades en la selva en Mato Grosso, Brasil. Ellos producen alimentos hidropónicamente bajo iluminación de total espectro en sus jardines, atendidos por autómatas. Según Diane Robbins, quien afirma haberse comunicado telepáticamente con los telocíanos, ellos son los remanentes de la antigua Lemuria, quienes hicieron del monte Shasta su hogar después de la destrucción de su continente. Originalmente, 15.000 fue el número de los remanentes de los lemurianos, quienes aparentemente han prosperado en las cadenas subterráneas del monte Shasta, y han crecido hasta ser una población de 1.5 millones de habitantes, en donde tecnologías psicotrónicas involucrando cristales y habilidades mentales altamente desarrolladas de los telocíanos, son usados para mantener una increíble y avanzada sociedad, misma que tiene interacción con extraterrestres de varios sistemas estelares. Los telocíanos se especializan en mantener la longevidad humana, integrando armoniosas tecnologías y sistemas de creencia para humanos basados en la superficie. Los telocíanos y otras razas extraterrestres buscan reducir los aspectos más nocivos de los acuerdos tecnológicos humano-extraterrestres, mientras ayudan en el crecimiento evolutivo de la conciencia humana. Los telocíanos son parte de la Orden Mundial de Melquisedec, y tienen tratos con extraterrestres en Arcturus, Sirio y Saturno, así como seres de otras dimensiones. Preocupados por la protección medioambiental, su principal objetivo es promover la biodiversidad, restaurar la salud y la longevidad de los humanos y recuperar todo conocimiento histórico perdido. Hace unos meses, por recomendación de un buen amigo, leí el libro El Dios Humeante, que también nos narra la historia de una expedición a la tierra hueca y un contacto con los seres que allí habitan. A manera de lectura es interesante, pero personalmente no creo que seres de estas características se limiten a habitar el interior del planeta. Es más probable que existen bases intraterrestres y que sean usadas por seres de otros planetas para diferentes fines, a favor o en contra de la humanidad. Si el video te ha gustado dale like y compártelo, me ayudas mucho para seguir creciendo en YouTube. Si eres nuevo te invito a suscribirte para que revises mis trabajos anteriores. No olvides activar la campana de notificaciones para que no te pierdas los futuros videos. Sígueme en redes sociales para poder estar en contacto. Todos los comentarios y mensajes que me llegan por Facebook y Twitter me encanta leerlos. Como ya es costumbre en la descripción te dejaré links directos. Soy André Luis y te dejo mi más del Océano Saludo. Hasta el siguiente video.